Construyendo Ciudad Bogotá, Región Emisora.5 de Jorge Barón, ahí está súper elegante, Ana Durne Camacho, Secretaria General del Comité Olímpico Colombiano y también para Impacto Deportivo, en Bacata Estéreo y para Luna Estéreo, Adrenalina en el municipio de Chía. Secretaria, me alegra saludar cómo me le va con este nuevo sponsor oficial del Comité Olímpico Colombiano. Me alegra saludarla. Fabio, muy buenos días, pues sí, muy contento. La verdad que ha sido un patrocinador muy importante para el Comité Olímpico Colombiano porque son los beneficiados, son nuestros atletas, nuestros atletas que tienen que recuperarse, nuestros atletas que después de una larga jornada viene la calma y viene la calma con una buena recuperación. Así que hoy estamos aquí haciendo esta rueda de prensa contándole a los medios de comunicación, al país, que Electrolith está con nosotros. Hablemos ya de buena representación. ¿En cuánto cerramos al fin esta participación en París de deportistas? Tenemos 90 atletas, muy contentos, con mucha ilusión de lo que serán los Juegos Olímpicos de París, pero yo tengo en este momento que hablar también de la representación de la mujer. Llevamos más mujeres que hombres en esta versión de los Juegos Olímpicos. Eso no quiere decir que estemos manejando temas de feminidad y demás y de género, no, no. La verdad es que nos complace mucho porque el Comité Olímpico Internacional está promoviendo que más mujeres puedan hacer deporte, que más mujeres hagan parte de las grandes selecciones y es así como por primera vez la exigencia del Comité Olímpico Internacional para estos Juegos es que los abanderados sean un hombre y una mujer. Estamos hablando de equidad de género, estamos trabajando muy, muy de la mano con todas las políticas del Comité Olímpico Internacional. Y bueno, para estos Juegos esperamos muchas sorpresas. Vamos muy preparados, vamos con la fe, con la ilusión de tener algunas medallas y esperamos que nuestros atletas lo puedan lograr. Pues al fin de cuentas la primera medalla de oro para nuestro país fue de una mujer, ¿no? Así es. Entonces esperamos que de este número grande que llevamos de mujeres también podamos, no solo las mujeres, también los hombres porque hay personas muy, atletas muy buenos. Como decimos nosotros, ningún atleta se ha preparado para no ganar. Todos se preparan para ganar, pero sabemos las condiciones de otros países, de otros atletas y pues tenemos que tener, ser reales. Además le preguntaba a Flor Deniz respecto a lo que se conoció de premiación por parte del Ministerio del Deporte. Él decía, da para comprar una casa si se gana el oro con la misma plata y los incentivos también económicos para quienes acompañan, entrenadores y demás. Mira Fabio, yo creo que eso es muy importante para los atletas, el que le podamos cumplir con sus premiaciones, que le podamos cumplir con su plata porque todos sabemos que el deporte es una forma de vida para ellos. Sabemos que ellos entrenan ocho horas al día, que no tienen la posibilidad de tener un trabajo y por eso los programas desde el gobierno, desde el Ministerio, desde el Comité Olímpico Colombiano para apoyar que los atletas puedan hacer su práctica deportiva, se puedan preparar, puedan entrenar y puedan tener grandes logros. ¿Cuándo viaja doctora Nadurna Camacho? Estamos viajando la próxima semana, dos días antes de la inauguración y esperamos acompañar a todos nuestros atletas en todos los escenarios. ¿Recuerdan en El Salvador, en los Juegos Centroamericanos, en las peleas, cómo gozaba Nadurna Camacho, pero también cómo sufría, no? ¿Se sufre y se goza a la vez? Bueno, esto la gente cree que uno va solamente a disfrutar, pero obviamente el corazón está puesto con cada atleta en cada momento y el boxeo es un deporte que me gusta mucho, es un deporte que, no sé, lo hace vibrar a uno. Entonces, ahí estaremos otra vez en París avivando a nuestras atletas que seguramente nos van a dar una medalla y vamos a tener un podio en estos Juegos de París. Merci beaucoup, hay que decir, aviento a tu talero, o sea, hasta otro momento. Me alegra saludar a la doctora Nadurna. Muchas gracias, un abrazo para todos.